Iniciar grabación Bueno, entonces, retopología facial, ¿vale? Porque vamos a... vamos a hacer... No, no, os voy a enseñar más o menos rápidamente cómo se hace la retopología en ZBrath, pero súper rápido, ¿eh? No quiero tampoco muchas preguntas porque esto ya está capturado, ¿vale? Y el que quiera más información que se remita a la captura Pero hoy va a ser retopología por malla, ¿vale? Que es la buena y es la que se utiliza en producción Entonces vamos a hacer retopología de producción, ¿eh? No vamos a hacer una retopología de cartoon y nada por el estilo ¿Vale? Porque vais a ver en capturas O sea, vais a ver en YouTube Pues mucho tipo de retopologías, ¿vale? Humanas Pero esta es una retopología académica, ¿vale? Es decir, es una de las muchas que hay Pero una retopología ya humana, ¿vale? Para producción, ¿eh? Puede ser para videojuegos, puede ser para publicidad Puede ser incluso para cine, ¿eh? A ver... Google ¿Por qué se te ve la cabeza negra? ¿Tienes...? ¿Pero estás en ZBrath? Ah, pues que tendrás un material seguramente aplicado en negro Mira Si te vas a material Pincha aquí en material Y seleccionas un blanco Aquí O sea, seleccionas un material blanco Por ejemplo, el skin Y le dices Color Feel Offset ¿Vale? Bueno Entonces Como os iba diciendo Yo me voy a ir a Google Y voy a enseñaros Lo que dice de retopología Retopología ¿Vale? Retopología Facial Vale Bueno Como no hay una definición en Wikipedia Porque por lo visto No... Nadie se ha atrevido a hacerla Pues lo vamos a ver en imágenes Vale Entonces, bueno Voy a enseñar, por ejemplo Una imagen como esta ¿Vale? Donde podéis ver Básicamente Cómo Cómo están fluctuando Cómo se están direccionando Los polígonos En ciertas partes De la cabeza ¿Vale? Por ejemplo En los ojos Es muy típico Ver esto Es decir Como una especie de antifaz ¿Vale? Esto es muy similar A la musculatura Facial ¿Eh? Yo os he bajado un libro Que es muy bueno ¿Eh? A ver si os lo Os lo doy Porque lo tengo aquí Y es muy muy bueno Donde os indican Cómo va la musculatura Y qué Qué gestos ¿Vale? Qué tipo de Qué Músculos Intervienen en Qué gesto ¿Vale? De la De la cara ¿Vale? Es un libro de referencia Pues por ejemplo Para animadores ¿Eh? Aunque no es un libro Para animar Concretamente Pero está muy bien Como referencia ¿Vale? Bueno Entonces Ya os digo Esto Esta topología Es muy específica ¿Vale? Para Para la cabeza Y Dirigida Para animadores Porque si obviamente Nosotros vamos a hacer Una estatua Pues para qué vamos a hacer esto No tiene tampoco Mucho sentido ¿Vale? O sea Podrían ser una topología Muy antigua De estas Que iban Líneas para arriba Y en horizontal Y vertical Y con eso nos valdría ¿Vale? La topología Pero cuando nosotros Vamos a animar un personaje ¿Vale? Y va a hablar el personaje Esto Tiene que dirigirse De alguna manera ¿Vale? Tiene que seguir Unas direcciones Muy concretas Que van muy relacionadas Con la musculatura ¿Vale? Y esto es lo típico Que vais a ver ¿Veis que por ejemplo En la zona de los De la boca Pues también es circular ¿Vale? ¿Veis que por ejemplo De la nariz Del tabique Va rodeando Lo que es la barbilla ¿Vale? Y luego pues Por la parte De las orejas Pues también tiene Su propia dirección ¿Veis? Aquí tenéis Otros personajes Que más o menos Os van a indicar Lo mismo ¿Vale? Este tipo de tipología Entonces yo Os voy a enseñar Una manera de hacerlo ¿Vale? Que creo que os vais a acordar ¿Vale? Para Para tener un patrón A seguir Pero luego seguramente Con el paso del tiempo Pues a lo mejor Pues optáis por tener Otra Otra diferente Pero que Que se base En lo mismo ¿Vale? O sea que básicamente Sea lo mismo Que lo que tenéis aquí ¿Eh? Con ciertos cambios Porque por ejemplo Esta parte de aquí Pues no la voy a hacer yo Esta parte que veis aquí ¿Eh? Utiliza otra ¿Verdad? Claro Pues básicamente Tiene una explicación Y es que dependiendo Dependiendo de la De las expresiones Que vayas a utilizar Si va a ser un personaje Con mucha expresividad Te conviene que los polígonos Vayan así ¿Vale? Si van a tener arrugas Si va a hacer algún gesto concreto Entonces Va a tener esta 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 forma Si no va a tener Mucha Mucha gesticulación Y si no va a hacer arrugas ¿Vale? Que Que tenga gesticulaciones No significa que no Que Que vaya a tener Que tener arrugas ¿Eh? Hay veces que no tiene arrugas El personaje Pues en ese caso Pues va a ser más Más normalito Va a ser más rollo así ¿Vale? Como este de aquí ¿Eh? Así que eso ya Depende mucho De De que personaje Vas a tener ¿Vale? Ya os digo que esto Está muy estudiado Si 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 se va a hacer un personaje Seguramente no vas a ser tú El que ¿Vale? Sino que va a ser uno El que te lo va a decir Como tiene que ir Y Y Pero Básicamente Todos Todos optan Por hacer lo mismo ¿Vale? Que es este tipo De disposición ¿Eh? Círculos En los ojos En la En lo que sería La La boca ¿Vale? Y la nariz ¿Vale? Entonces Yo aquí En ZBrash Lo que estuvimos viendo ayer Nos arrancamos un Un personaje Que tenemos Una demo hit ¿Vale? Dentro de Lightbox En Project Cogimos esta Y le hicimos un Pues un Un ejemplo rápido ¿Vale? De retopología Por ZBrash Ya os digo Es la retopología Que no se suele utilizar Porque no tienes el control absoluto ¿Vale? Y hay veces que hay errores De polígonos Pero A mi me parece un milagro O sea Me parece algo Que el que se queje de esto La verdad Es que no sabe de que va el tema Porque esto Hacerlo en cuestión de dos minutos Es una sobrada ¿Vale? Y te podría Funcionar perfectamente Para una animación facial Que no sea Que no tenga que ser Muy, 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 muy Muy real ¿Vale? Así que Yo creo que Deberíais de pensaros En utilizar este método Porque ya os digo Que es súper rápido Bueno Lo hago rápido ¿Vale? Para que lo veáis Simplemente que nosotros Para hacer la retopología Utilizamos el nuevo módulo Que tiene El ZBrush 2018 ¿Qué hacíamos? Subdividir ¿Vale? Esto vamos a ocultarlo Que son los ojos y la boca Y nos quedamos solo Con la cabeza Subdividir La malla ¿Vale? Nos íbamos a geometría Y subdividamos la malla Pues Unas cuantas veces Yo voy a ponerle Por ejemplo Una Dos Y tres ¿Vale? Esto porque lo hago Porque realmente A la hora de Hacer el trazado ¿Vale? Del polypaint Porque esto se basa En polypaint A la hora de hacer el trazado El trazado es mucho más suave ¿Vale? Porque si yo trazo Por ejemplo Con el polypaint En un objeto De baja poligonización El trazado va a estar pixelado ¿Vale? Y el resultado No va a ser bueno ¿Vale? Así que Como realmente Lo que queremos Es hacer una retopología Y queremos que salga bien Por eso lo estoy subdividiendo Una vez que subdivido Borro Todas las subdivisiones anteriores ¿Vale? Me he quedado en ese dip 4 Y hago un del lower ¿Vale? Me quedo solo Con esas subdivisiones ¿Vale? Para pintar Yo os aconsejo Que utilicéis Una superficie blanca ¿Vale? O sea Un material blanco Entonces para ello Lo que voy a hacer Es irme A los materiales Y voy a utilizar SkinSade ¿Vale? Este material Que siempre vais a tener arriba Te permite tener ¿Vale? Al personaje Con un material blanco ¿Vale? Acordaros que cuando Aplicáis un material Es vital que esto Lo tengáis activo ¿Vale? Podéis Podéis configurar Primero el SkinSade Pero a la hora De aplicarlo Tenéis que pinchar Material ¿Vale? Porque si no pincháis El material Ahora cuando Apliquemos el material No se va a aplicar ¿Vale? De hecho Fijaros que yo Abro Subtools Y si ahora Una vez que Pincho el material Le digo Color Fill Object ¿Eh? Ahora sí que tengo Ese material ¿Vale? Bueno Una vez que tengo Ese material Ahora lo único Que me falta Es configurar El pincel ¿Vale? Porque voy a dibujar Lo que serían Las líneas ¿Vale? Para hacer Los poligrupos ¿Vale? Porque esta técnica De retopología Se basa en poligrupos ¿Vale? Y la manera De que hace El poligrupid De hacer Poligrupos Es dibujando Las áreas De esos poligrupos ¿Vale? Es una manera Muy rápida De hacer poligrupos ¿Eh? Con lo cual Ya sabéis Que hay Varias maneras De hacer poligrupos Una Por la herramienta De selección ¿Vale? Con el control Y el shift ¿Vale? Nosotros Seleccionábamos algo Desaparecía Lo que estaba fuera Y nosotros Con el control W Generábamos Ese poligrupo Otra manera Pues por medio De una máscara Si yo Pinto una máscara Por ejemplo A la cabeza Y le doy Al control W Lo que está Enmascarado Se hace Un poligrupo ¿Vale? Bien Esta otra Esta otra Parte es más Sofisticada Porque te permite Que Las áreas Cerradas ¿Vale? Se conviertan En poligrupos Simplemente Trazando Un circulito ¿Vale? Un circulito O una área Concreta ¿Vale? Todo lo que hay adentro Es un poligrupo Diferente ¿Vale? Entonces Voy a configurar El pincel Primero Le doy a RGB ¿Vale? Procurad siempre Desactivar ZA O ZSOP ¿Vale? Porque vais a pintar En la superficie Si eso lo tenéis activo No solo vais a A pintar También vais a modelar ¿Vale? Y solo queremos pintar ¿Vale? ¿Vale? Y Definimos El color Que en este caso No puede ser blanco Puesto que blanco Con blanco No veríais Esas Esas Pinturas ¿Vale? Entonces voy a pintar En negro En principio Daría igual Utilizar el color Que utilicéis ¿Vale? Pero os aconsejo Que utilicéis el negro Porque destaca más Sobre blanco ¿Vale? Voy a bajar El draw size Que sería el grosor De esas líneas ¿Vale? Y voy a activar La simetría ¿Vale? Porque no quiero trabajar Dos veces Bien Un pequeño detalle ¿Vale? Cuando hagáis esto Quitar la perspectiva ¿Vale? Mejor ¿Eh? Es mejor que tengáis El objeto sin perspectiva Porque así trazáis Mucho mejor ¿Vale? Voy a acercarme Bien Y realmente Pues esto es muy sencillo Simplemente coger Y dibujar ¿Vale? Voy a quitar un poquito Más de grosor Voy a dibujar Pues lo que sería El primer Poligrupo ¿Vale? Este sería el primero Luego otro Que iría por aquí ¿Vale? Aquí procurar hacerlo No con un ratón Sino con un lápiz ¿Eh? Porque esto Esto que me está saliendo A mí Estos temblores Se van a reproducir En los poligrupos ¿Vale? Así que no toméis café Antes de hacer La retopología Porque ¿Vale? Y luego lo que hacéis Es un antifaz Cerrar Siempre las líneas ¿Eh? Porque hay veces Que como estamos Trabajando con simetría Nos pensamos Que hemos Cerrado Y a veces Pues no se cierran Las líneas ¿Vale? Con lo cual Si no se cierran Las líneas Eso no se va A generar Un poligrupo dentro ¿Vale? ¿Vale? Otra línea Por ejemplo Que va Es por ejemplo La nariz ¿Vale? Aquí por ejemplo No he cerrado Pues me voy aquí Y cierro ¿Vale? No pasa nada Porque haya tramos Que tenga Más fino ¿Vale? Lo importante Es que Eso se Se cierre ¿Vale? Pues la parte De la boca Pues lo mismo ¿Vale? Cogemos aquí Nos acercamos ¿Vale? Siempre procurar Acercaros bien ¿Vale? Para definir Lo que es La zona De los labios ¿Vale? Pues una cosa así Y Ahí ¿Vale? Entonces Lo que habíamos dicho Ayer es que Por ejemplo Podíamos hacer De aquí a aquí Y podíamos hacer Por ejemplo De aquí A aquí ¿Vale? Otra cosa Que hicimos ayer Por ejemplo Es Hacer Este círculo Ya digo Que con esto Estamos Realmente Haciendo dos cosas Uno Haciendo poligrupos Y otro Asegurándonos Que las Líneas de polígonos Que se vayan a Generar Cuando hagamos La retopología Vayan En este sentido ¿Vale? Yo aquí Por ejemplo En la oreja Me voy a hacer Otro Así Ahí ¿Vale? Una cosa así Vale Entonces Otra línea Me va a ir Por aquí Por la barbilla Hasta Conectar Aquí ¿Vale? Hay que cerrar Siempre Acordaros Vale Esto normalmente Se suele Conectar Con este ¿Vale? Y entonces De aquí Por ejemplo Podríamos sacar Otro Para La parte De detrás De la De la nuca ¿Vale? Una cosa así Otro sería Por ejemplo Un collar Vale Y otro Por ejemplo Sería Como este cráneo Es muy grande Vamos a Dividirlo En dos zonas Que sería Por ejemplo Partir De aquí Más o menos A esta altura Ya os digo Aquí Intentar En todo lo posible Tener pulso Tener un lápiz ¿Vale? Acordaros que Esto Esto se va a reproducir ¿Vale? Estos Estos tembleques Vale Vale Y lo que voy a hacer Es aquí Voy a hacer Una línea Que conecte Así Con este Bueno Yo creo que Con esto Ya Podemos Hacer El proceso A ver Una cosa clave ¿Vale? Y que Os recuerdo Que tenéis que revisar En geometría Debéis de procurar Que Este objeto No tenga Subdivisiones En geometría Debéis de procurar Que este objeto No tenga Subdivisiones Vale Eso Eso es Una Una cosa Y luego Vamos a abrirnos El divider De la izquierda Voy a